Bienvenidos a Encuentros Network, un espacio para conocer a las empresas que forman parte de la comunidad de NIA. En el encuentro de hoy contamos con la participación de Grupo Alimentario Borges, de origen familiar, que cuenta con más de 125 años de historia y una fuerte presencia internacional. Líder en la gestión de fincas agrícolas, el proceso industrial, el envasado y la comercialización de aceite de oliva y de semillas, frutos secos, frutas desecadas, vinagre de módena, pasta y snacks. Para conocer más sobre el grupo contamos con la participación de Ana Cosconera, responsable de RSC del Grupo Borges. Bienvenida a Encuentros Network, Ana. Muchas gracias, Manuel. Ana, ¿cómo definirías las políticas de responsabilidad social corporativa de Borges? Bien, nosotros para definir la política de responsabilidad social siempre lo que contamos es que es importante entender de dónde venimos y dónde está el origen. Como bien has dicho, ya llevamos más de 125 años de historia, que esto no se dice siempre. Entonces, nuestra base siempre ha sido la de poder ofrecer al consumidor un producto saludable, sostenible, basado sobre todo en aceite, aceitunas, frutos secos, que son las bases de una dieta alimentaria y de una dieta mediterránea. Y esto ha sido la base. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo se construye? Pues buscamos un negocio responsable que a la vez pueda garantizar también unas modalidades de consumo y producción sostenibles a largo plazo, para que podamos tener 125 años más de futuro y de historia. Entonces, para hacerlo, como cualquier otra empresa agroalimentaria, pues evidentemente tenemos muchos retos vinculados y basados sobre todo en temas de responsabilidad social corporativa, que basan, se sustentan sobre todo en poder garantizar una seguridad alimentaria mundial sostenible o una agricultura sostenible a largo plazo. Y de este sentido, pues siempre lo que definimos nosotros, nuestras políticas, se sustenta en tres grandes ámbitos que buscan un poco dar respuesta a todos los ámbitos donde tenemos implicación en toda la cadena de suministro. Tener, garantizar unas modalidades de compra y suministro de la materia prima de forma sostenible. A la vez, mejorar el bienestar y el desarrollo de toda la gente, Borges, y todas nuestras comunidades. Y para el consumidor poder ofrecer una alimentación saludable, sostenible y además liderada por la mejora continua de los beneficios nutricionales de los productos, que al final es como implicamos directamente en la comunidad a través de los productos. Y, Ana, ¿cómo es la agricultura responsable que desarrolláis en la organización, en la compañía? Para entender también el concepto que tenemos de agricultura, que es nuestro primer gran bloque, que es de dónde proviene nuestra materia prima, nosotros nos gusta mucho hablar con este concepto de agricultura responsable. Entonces, dentro de responsable entra muchísimos más conceptos, entra sostenible, pero además responsable con el entorno, con la gente que produce, responsable con la forma con la que producimos. Y tal y como lo decíamos antes, para poder garantizar un consumo sostenible a largo plazo, hay que entender y hay que ser consciente que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables también, con una mayor exposición a los efectos del cambio climático. Y esto nos obliga, y a la vez es un gran resiliente también, porque puede contribuir muchísimo a poder frenar ese cambio climático. Entonces, a la vez, pues tenemos una doble responsabilidad, que es adaptarnos a sus consecuencias para poder seguir abasteciendo de materia prima hecha de forma sostenible, pero a la vez contribuir a una agricultura regenerativa que contribuya a secuestrar carbono en el suelo, a preservar los recursos hídricos que tenemos en las fincas. Por eso lo que nosotros, bueno, dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues el uso de una agricultura de precisión nos permite poder monitorizar el estado hídrico del suelo y de la planta para ajustar las dosis de riego. O otros ejemplos, pues la certificación de buenas prácticas agrícolas o la preservación de la biodiversidad en una finca, que también es un recurso muy, muy, muy importante. Estás hablando de vuestras fincas, ¿no? Y precisamente tenemos entendido que estáis inmersos en un proceso de certificación de las fincas con Global Gap. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste esta iniciativa que veis que estáis inmersos? Sí, esta es un certificado, la certificación de Global Gap es la abreviación de Good Agricultural Practice, que es uno de los estándares internacionales en materia de buenas prácticas agrícolas y de agricultura sostenible. Y nuestro objetivo es alcanzar la certificación de este certificado en el 100% de nuestras fincas en los próximos años, a medida que vayan entrando en producción, porque tenemos fincas recién plantadas y todavía no tienen una producción suficiente como poder certificarlo. Pero al final, detrás de esta certificación, lo que decíamos, ahí está el día a día de cómo gestionamos agronómicamente nuestras fincas. Hacer un buen uso de los recursos naturales, preservar el suelo y esto es uno de los certificados que internacionalmente, a nivel de agricultura y a nivel agronómico, nos estamos certificando. Y a día de hoy, perdón, son unas 953, creo, hectáreas que tenemos ya certificadas de almendros y, como decía, el objetivo es poder alcanzar el 100% en los próximos años. Caramba, muy interesante, una iniciativa muy fuerte, muy potente. Ana, Borges trabaja en Healthy and Green Solid Oil para ofrecer productos más saludables y sostenibles. Cuéntanos algo más sobre esta iniciativa. El Healthy and Green Solid Oil es un nuevo producto que hemos sacado al mercado, fruto también del trabajo de investigación que se ha hecho internamente en la compañía y nace sobre todo con el objetivo de poder ofrecer una alternativa saludable elaborada en base de aceites vegetales insaturadas en sustitución de grasas saturadas que hay a día de hoy en la industria alimentaria. Pues como conocemos algunos aceites de origen tropical, como puede ser el aceite de coco o el aceite de palma, este es un nuevo producto que pretende ser un sustitutivo para la industria alimentaria y con el objetivo de poder ofrecer lo que decíamos ya de base, ¿no? Que es uno de nuestros pilares, poder ofrecer productos sanos y sostenibles. No únicamente, no solo sanos, sino también sostenibles. Y en este caso, como decíamos, la voluntad de poder ofrecer un producto saludable y como empresa nos identificamos mucho con el concepto de grasas saludables ya desde siempre, de ADN con los productos, pues este ha sido un paso más que también estamos muy contentos de poder haber lanzado y poco a poco va teniendo más conocimiento en el mercado. Va cogiendo forma, ¿no? Ana, estabas hablando de responsabilidades, de productos más saludables, también has comentado de sostenibilidad y en este ámbito de la sostenibilidad estáis trabajando mediamentalmente para la reducción del impacto del packaging. ¿Qué acciones destacaríais? ¿Qué hitos habéis logrado ya? A nivel de packaging, tenemos avances, o sea, desde una visión transversal, porque no entendiendo únicamente el packaging de los productos, sino también packaging secundarios que igual se utilizan en fábrica, por ejemplo, con envoltorios para palets, que también hay una cantidad muy importante de plásticos o de materiales que se usan. Entonces, tenemos evidentemente diferentes vías para poder contribuir a reducir el uso de plásticos o sustituirlo con materiales más sostenibles, ya conocemos los materiales compostables, o indirectamente la reducción del plástico. Y en este caso, desde hace un par de años, estamos introduciendo también paulativamente en el envase de aceites el PET reciclado dentro de los productos, que ha contribuido a poder reducir hasta 200 toneladas, creo, de plástico virgen en los envases, o también la reducción en sí del peso de los envases, que también es importante. No solo la sustitución, sino encontrar un equilibrio entre el material del que está formado y a la vez poder ser capaz de reducir su peso, que después a la larga tiene un impacto directo con el volumen total de plástico que estamos utilizando. Y después, evidentemente, también líneas para la reciclabilidad, todas estas nuevas líneas que todos conocemos, también normativas europeas que también todos nos tenemos que adaptar, todo en la industria. Y, bueno, al final es diferentes líneas para esto. El objetivo final de reducir el impacto medioambiental vinculado con el packaging de los productos. De los productos. Ana, por concluir un poco la entrevista, ¿cuáles son los próximos retos que se marca la compañía? Muchos. Claro, como industria agroalimentaria, ¿qué es lo que decíamos? O sea, tenemos muchos retos, tanto directamente hasta el consumidor y también desde el origen. Entonces, tenemos que ser capaces también para poder abastecer las generaciones futuras que vienen, poder tener un sistema de producción productivo y sostenible a la vez. O sea, que una cosa no venga riñada de otra. Y como grandes retos, lo que apuntábamos ya del uso de grasas saturadas como alternativa a las grasas saturadas, este es uno de los grandes retos, poder ofrecer al consumidor un producto sostenible y a la vez saludable y anticiparnos también a necesidades de la sociedad que puedan venir ahora y grandes a todo esto, ¿no? De temas de cambios climáticos, cómo nos afectará en la producción, cómo somos capaces de poder ofrecer un sector alimentario que contribuya a almacenar carbono directamente en el suelo y seguir siendo, pues lo que decíamos, embajadores de la cocina y el estilo de vida mediterráneo por alrededor del mundo por muchísimos años más. Retos muy importantes y ambiciosos que esperemos que os den sus frutos. Ana, agradecerte que hayas compartido vuestra experiencia con el resto de empresas asociadas a INEA Network, que estoy seguro que les habrá resultado de un grandísimo interés. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros y a INEA por todo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.